La que sale con ese cuerpo bonito Tampoco trapito La que se ha muerto a dictar los piropitos Sales a la calle y te creen la sensación Imitando a mujeres que ven por televisión Mucho maquillaje que te aprieta el pantalón Con tu blusa descortada para llamar la atención Muchas fotos sexy que te vean en Instagram Muchos seguidores y mucha vanidad Mucha discoteca y trago y vacilón Que todos a ti te vean cuando baila reggaetón Tú, tú, tú Cambio tu forma de pensar Tú, tú, tú Que ya no quieres amar Tú, tú, tú Que todo es superficial Tú, tú, tú Cambio tu forma de pensar Tú, tú, tú Que ya no quieres amar Tú, tú, tú Que todo es superficial Tú, tú Tú, 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 tú La que sale con ese cuerpo bonito La que se tapa con tan pocos trapitos La que se muerta dicta los piropitos Y cambiaste la inocencia por labiales y tacones Perdiste la decencia por andar con varios hombres Perfumes caros, ya nada cunde caro Mucha champaña y dormí no te les caro Pero dime que tu sientes cuando tu llegas a casa Te miras al espejo y te ves la misma cara Has tenido mil amores pero ninguno te ama Triste y vacía cuando llegas a tu cama 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 Has tenido mil amores pero ninguno te ama Tú, tú, tú La que no para llorar Tú, tú, tú Cuando sola tú estás Tú, tú, tú La que ya no aguanta más Por no hacerle caso a los consejos de mamá La mujer es una joya preciosa Solo quien la encuentra sabe valorarla Valórate a ti misma chica Yo te amo, baby Tú, la que sale con ese cuerpo bonito La que se tapa con tan poco trapito La que se ha muerto a dictar los firopitos Ay, tú, 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 tú La que sale con ese cuerpo bonito La que se tapa con tan poco trapito La que se ha muerto a dictar los firopitos Es el fanático, man El principio Ando con DJ Memo El que la produce El que la produce Con el enví tu río H.J. Music Tú sabes El principio El fanático Yeah Un sempre Yeah 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 Gracias.